Este domingo continúa la historia detrás del desafío para llegar a ser coronada como soberana de la belleza nacional en Quiero Ser Miss Tierra. ¡Feliz! Espero que lo disfruten, ¿eh? ¡Besos! Ya se empieza a vivir todo lo que una candidata debe lograr para ser una Miss Tierra. Acompaña a Rosangélica Monasterios, Chincia Francisquielo y Luisiari Albarrán todos los domingos a las 10 de la noche por Globovisión.